Bueno, señoras y señores, estamos llegando al final de otro recorrido, la experiencia ultra real Caracas 2011. Queremos recordar que Alice Salgado se quedó allá en su casa y Karen Morales se fue ayer temprano. Por otro lado, se quedaron allá en Caracas, en el cementerio Luisana Silva de Méndez, o perdón, Luisana Silva de Méndez de Silva, bueno, uno se equivoca. Vamos a ver qué nos dicen aquí uno de los integrantes, Anthony Lugo. Ok, vamos a despedir rápido porque esto se apaga, no hay, no hay presupuesto, hable, no hay rápido, siete segundos, hasta que se apague la cámara. Solamente eso. Hasta la próxima, pues, no vamos, no hay dinero, no hay real.